Estamos en Super 900, un importante supermercado de la ciudad de Punto Fijo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a llenar este carrito con producto de la cesta básica, que iguala los 175 bolívares de la cesta integral, del salario integral del venezolano. Así que acompáñennos. Muy bien, nos encontramos con una de las clientes, la señora Lisette Alvarado. Ella nos va a decir qué le parece este carrito que hemos hecho acá en este supermercado y si realmente alcanza el sueldo mínimo con la cesta tique mensual para alimentarse un mes. ¿Qué le parece? No me parece que no alcanza, para una semana no alcanza. Y si son más de cinco personas, seis, no que van, no alcanza la cesta tique. ¿Cuántos son en tu casa? Cinco personas. ¿Para cuántos días crees que dura este carrito de comida? Aproximadamente como una semana, una semana y media como mucho. Ahí te faltan lo que es carne, mucha carne. ¿Cuánto le duraría a usted? Bueno, a mí me duraría una semana. Imagínese, ¿cuántos son en su casa? Somos dos. Dos personas, le llegaría hasta una semana. Una semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!